¡Hola Amigas y Amigas! ¿Cómo están? Yo soy Gaby y les doy la bienvenida una vez más a mi cocina y al canal. En esta ocasión les traigo una receta muy especial, se trata de una gelatina muy muy bonita como pueden ver, miren. Es de sabor rompope y el corazón que lleva dentro es sabor cereza. Es muy muy fácil de hacer, muy poquitos ingredientes y el resultado pues como pueden ver es algo bastante bastante bonito y pues el sabor es bastante rico. Si quieren saber cómo la hice los invito a que se queden conmigo. Para hacer los corazones vamos a estar ocupando un sobrecito de 140 gramos de gelatina para hacer en agua del sabor cereza, fresa, frambuesa, de la que ustedes quieran siempre y cuando sea de color rojo. Vamos a vaciar el contenido del sobrecito a 3 tazas de agua que estén muy muy calientes. El sobrecito rinde para un litro, pero yo lo voy a hacer en 3 tazas para que la gelatina quede más firme. Lo vamos a mezclar muy 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 bien hasta que se incorpore. Una vez que ya hayamos incorporado la gelatina, vamos a vaciarla en un molde de preferencia que sea cuadrado. Una vez que ya le hayamos vaciado un refractario, un molde, lo que ustedes quieran, nos lo vamos a llevar al refri hasta que esté bien cuajada. Una vez que nuestra gelatina de cereza haya cuajado completamente, vamos a tomar un cortador de galleta en forma de corazón y vamos a empezar a sacar corazones tratando de no desperdiciar tanta gelatina. De esta forma, y los vamos a ir reservando. Hay que fijarse que el corazón quepa en el cartón de leche. Para que el corazón, como el corazón va a caer por dentro, es muy importante que quepa así. En lo que es el cartón de leche, a lo largo, los corazones van a ir de esta forma por dentro. Y en lo que es de esta orillita a esta otra, exactamente caben de 8 a 9 corazoncitos de gelatina. Ahora, con la gelatina que nos sobró, no la vayan a desperdiciar, la podemos volver a guardar en un tupper, la metemos al horno de microondas por un minuto aproximadamente, ésta se vuelve a derretir y podemos hacer otra gelatina. ¿Sí? Por si no sabían ese tip, pues aquí se los comparto. Para hacer la gelatina, que va a cubrir los corazones, vamos a ocupar una gelatina sabor rompope, pero de las que se hacen en leche. Es de un litro y la vamos a vaciar en un litro de leche muy, muy caliente. Una vez lista nuestra gelatina de rompope, vamos a tomar un chorrito de aceite, muy poquito, y vamos a engrasar el cartón donde lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a poner un poco de nuestra gelatina de rompope en nuestro cartón y la vamos a meter a que semi cuaje. Bueno, miren, una vez pasados unos 20 minutos, vamos a sacar la gelatina del refri, la de rompope, y tiene que estar algo semi cuajada, o sea, sentirse pegostiosa. Una vez que se sienta así, vamos a tomar nuestros corazoncitos de gelatina y los vamos a empezar a poner de esta forma. Que no quede pegado de acá atrás y tampoco que quede pegado de acá enfrente. Vamos a tratar de que queden lo más parejitos posibles. De esta forma, miren. Que quede lo más derechito posible, ¿sí? Una vez que ya pusimos los corazones, vamos a tomar otro poquito de nuestra gelatina de rompope y la vamos a vaciar por los lados. Vamos a meterla a que igual semi cuaje otra vez para luego ya poder rellenarla bien toda. Yo no la relleno toda porque tengo miedo de que si le echo toda la gelatina que falta empiecen a flotar los corazones. Entonces por eso me la voy por partes para que quede, pues, bonita. Una vez que la segunda capa de gelatina ya haya también igual semi cuajado, vamos a vaciar el restante de la gelatina de rompope. Miren, aquí si se fijan se empieza a abrir de aquí. Entonces para evitar que se nos derrame y que quede deforme vamos a ponerle algo que haga peso de esta forma. Así. Y ya después vamos a terminar de llenarla. Una vez que ya hayamos llenado todo lo que es nuestro cartón de leche lo vamos a meter a que cuaje por unas dos horas hasta que la gelatina ya esté bien firme. Una vez que nuestra gelatina ya está perfectamente cuajada vamos a quitarla del cartón. En este caso yo la hice en un cartón porque vi la idea en Pinterest y me gustó mucho como se veía. Pero pues si la hacen en molde igual desmoldarla. Si la hacen en cartón como yo vamos a tomar unas tijeras y vamos a recortar las esquinas con muchísimo cuidado. Vamos a jalar la gelatina hacia enfrente a ver, déjame ver si se ve así hacia acá y con las tijeras la vamos a meter así tratando de que no toque la gelatina para que no se nos vaya a romper. Igual, miren acá. Así, la jalamos la gelatina hacia adentro así y con las tijeras la hacemos a la esquina. De esta forma. Miren, ya vieron. La vamos a ir haciendo así con muchísimo cuidado. Así. Y de acá igual. Y ahora voy a poner en este plato. Bueno amigos, miren una vez desmoldada así es como se ve. Si se fijan parece una mantequilla enorme pero no, es una gelatina. Y ahorita les muestro cómo es que se ve la rebanadita por dentro para que vean qué bonita queda. Para partir nuestra gelatina vamos a ocupar un cuchillo. Yo humedecí un poquito el cuchillo para no batallar. Y pues ahora sí amigos, la hora de la verdad. Vamos a ver cómo nos queda nuestra gelatina. La partimos. Miren qué bonito se ve. Les voy a enseñar. Miren qué hermosa se ve. ¿A poco no se ve preciosa amigos? Miren nada más qué bonita se ve. Me encanta cómo quedó. Vean qué bonito. Espero que les guste mucho, mucho si la preparan. De verdad que se ve muy muy bonita. Vean. Ay, se ve muy 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 bonita. Ahora pues vamos a probarla. Dejen agarrar un platito para servirme la rebanadita. Bueno amigos, miren aquí yo ya partí unas cuantas rebanadas para enseñarles cómo se ve. Vean qué bonita queda esta gelatina. De verdad que yo quedé fascinada con ella. Vean qué bonita está. Está muy muy bonita y el sabor pues está bien bien rico. Como pudieron ver en el video es una receta bastante fácil pero si la hacen les aseguro que van a sorprender a su familia porque pues sí está bastante bastante padre. Yo aquí ya partí una rebanada, miren. Y pues vamos a probarla. Está bien bien buena. Yo espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el videito que les traje el día de hoy. Espero que tengan un día muy muy bonito. Cuídense mucho y primeramente Dios nos vemos en el próximo videito. Bye. Chau.